Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Bitcoin, de la mano de Storgain. Mina tus monedas en 4 horas en tu teléfono. Vale. Ojalá dejaremos los links abajo de registro, pero bueno, puedes ganar con tu teléfono. Así que estupendo. Y vamos a ver Bitcoin, ¿dónde está? Bueno, el gráfico, como veis aquí, vamos a quitarnos el rango que teníamos de control, pues lo ha superado. Vale. Entonces ha superado también la línea de tendencia bajista, ha superado prácticamente todo. Todo lo que teníamos de control, pues lo ha superado. Además esto, mira lo bien que queda. Todo este rango lateral, aquí tenemos la subida. Y esta es la línea de tendencia actual, ¿vale? O sea que sería de 25.000 a 36.000. 11.000 dólares del tirón, ¿vale? 11.000 dólares del tirón. Vamos a, suponiendo que fuera esto, vamos a hacer un clon. ¿Dónde nos iríamos? Tendríamos aquí los 40.000, ¿no? Efectivamente. Pues el objetivo lo marcamos en 40.000. Ahora, ¿cómo llega aquí? Lo normal es que tenga una ligera corrección. ¿Por qué lo normal es que tenga una ligera corrección? Decimos. Pues porque lleva el RSI, está super sobrecomprado. Y, hombre, es que en algún momento se tiene que parar. El objetivo sigue siendo 40.000, pero en algún momento se tiene que parar. A ver, no da mucha sensación de caída, ¿vale? Por no decir ninguna. Porque, pues aquí tenemos 35.000, aquí tenemos 36.000. Llegará. Entonces, el stop para gráfico diario sería esta línea. Ya está. Es sencillo, ¿vale? El stop para gráfico diario es sencillo. Para gráfico semanal, esa línea, si la pierdes, te vas. Esperas un poco. Para gráfico semanal, sigue subiendo sin ningún tipo de problema. A ver, podemos tenernos un mercado alcista en semanal, todo lo que quiera. ¿Vale? Fijaos aquí todo lo que subió de un solo tirón, ¿vale? Empezando por agosto. Aquí ha empezado a subir en septiembre. ¿Vale? Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas de subida. Entonces, con gráfico diario ya hemos visto el nivel de control, 35.000 y algo, sería la salida. Y con gráfico semanal, pues el nivel de control, ahora mismo el mínimo semanal está en 32.000. Y este es el, ¿vale? Y el objetivo son 40.000 dólares. Objetivo 42.000 dólares. Entonces, oye, no quiero salirme. Pues mira, no hay ningún problema, no te falta que le salgas. O sea, simplemente manténlo con gráfico semanal alcista y ya está. No tiene más. El otro valor que parece que ya está subiendo con condiciones es Ethereum. En gráfico, o sea, gráfico semanal, ¿veis? Tiene la subida. Entonces, este, digamos, no tiene, o sea, tiene más fuerza que Bitcoin ahora en el último tramo porque desde el 9 de octubre, más o menos, ha subido como 300 dólares aproximadamente, 300, casi 400 dólares, 350 dólares. Entonces, objetivo 2.000, 2.000, 2.100, ¿vale? 2.000, 2.150. Entonces, el gráfico semanal todavía tiene recorrido sin ningún problema. Hay que dejarlo, que suba, ¿vale? Y está sobrecomprado en gráfico diario. El gráfico semanal va muy bien, no tiene sobrecompra y en gráfico diario, pues, un poco más tranquilo. ¿Veis? Este es el gráfico que es bastante claro de corrección. Es decir, en mayo de 2022 tenemos el control aquí en 2.150, desde entonces tiene las caídas, hizo el mínimo en 860 y desde entonces corrección lateral alcista que nos lleva a donde está ahora. Entonces, ¿aquí hay menos fuerza? Pues sí, porque se supone que debería de haber superado los 2.100. Entonces, tenemos el soporte en 1.530, ha llegado al 1.920, los objetivos 2.030 y 2.100. Entonces, este podría llegar a los 2.100, 2.200, mientras que Bitcoin podría llegar a los 40.000. Ese sería un poco el equivalente, ¿vale? Ese 10% de Bitcoin sería un 10% en lo demás. Entonces, ¿debería de haber una corrección en el corto plazo? O debería, pero todavía no la hay. Nosotros sabemos sobre compra, ponemos los parámetros para salirnos, pero no salimos. Porque es que no da salida. Está muy, ha subido mucho, sí, pero no da salida, digamoslo así. Entonces, esta sería un poco la línea de control. Vale, que ahora mismo pues pasa por los 1.800. Bueno, pues déjale que suba tranquilamente y ya está. Y el último valor, que es Ethereum contra Bitcoin, pues nos dice claramente que ya ha acabado la corrección de Ethereum respecto a Bitcoin y que simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, está a punto de ser largo en Ethereum respecto a Bitcoin. Con lo cual, podríamos, digamos, deshacernos de los Bitcoins y cambiarlos por Ethereum. O sea, la pregunta es, ¿me quiero vender mis Bitcoins y mis Ethereum? Las costas no. Simplemente ver cuándo puede corregir, corregir para comprar más en la corrección. Pero aquí ya nos da una señal de, oye, que ya está a punto de cambiar la tendencia de Ethereum respecto a Bitcoin. ¿Qué va a pasar a ser más altista Ethereum que Bitcoin? Cosa que coincide con el R6 sobrevendido, ¿vale? Estas son las estrategias. Bueno, esto sigue subiendo muy fuerte. Es que esto... A ver, este año era muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Empezando en noviembre del año 2022. Ha sido un año fantástico. O sea, que lo mires como lo mires. Es el año más altista del que se conoce, de medido a lo que es la evolución anual. Así que nada, vamos tranquilamente. Esto sigue igual, Ethereum, Bitcoin. Simplemente seguir el movimiento. Un abrazo y hasta siempre. Bien. Un abrazo y hasta siempre.